...serán siempre entusiasmo a mi familia, que la he abandonado para venir a ser lo que más, a morrerle. Más allá de que amo a mi familia, también el sur, es algo de mí. Cuando aparece Centenario, brotando rumbo al círculo central, estamos esperando a 9 de julio. Les decía entonces, ahora sí, el conjunto local, 9 de julio, con Matías Alacia en el arco. Línea de fondo para el número 4, Franco Milanesio, 2, Emiliano Díaz, 6, Mauro Marcegiani, 3, Gianfranco Bellini. Mitad de juego, con la número 8, Andrés Uriarte, 5, Mariano Boneto, 6, Martín Ure, 7, Néstor Barrios, Emiliano Ferrari, con la número 9. La número 11 la llevará Daniel Piedra. Suplentes, 12, Zarco, 13 de junio, 14, Riga, 15, Baffarini, 16, Esclatazo, 17, Bianchi, 17, Mariano Boneto. Y que prácticamente al concurso del campo de junio, cuando aparece precisamente en estos momentos... ...y que vindamos el país, el novio don менее, el chico chamadoочlated, 16, Mariano Boneto. Y que prácticamente al concurso del campo del campo del año ya, fue laiana Valundi, 17, Mariano Boneto. ¡Denixa, Fernando Boneto, bueno! ¡Aplausos! ¡Dartz, Santiago Plenoberi, 17, 8,autres de junio, 3, Juergen Schれる. Gracias. 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 La pelota también para devolver Sicarelli, la pelota no está jugando, falta, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, sobre el jugador que no es el estudio, se adelantaba precisamente, la pelota, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, mediante la pelota, riverza, mayúscula, hay falta, by mayoría occulta,切amosThey van a encargar, ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué error! ¡Aguero! ¡Tú metes en falta! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Tiro corresponde a Centenario! ¡Felicidades! Siguiente al fin de la noche, 10 de mañana y 10 de ahora! ¡Gracias! 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 Muy peligroso en la media, va a ser inundada, práctica, muy peligroso, va a dar la obra después, Barrios, no parece que le va a dar Barrios, Barrios, por Arriba, salida, saque de arco para Centenarios, Barrios, Barrios, Baino, Zip ywaya. . ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 El tiro de esquina, el tiro de esquina por el sector derecho que corresponde a Centenario, se adelanta Centenario ahora, 26 minutos de juego. Centro, corzazo, sentencia, la supermercadera, churda, parores de afuera hay salida, hay fonte diario, vamos a la glacia. Se toma el tiempo, se sabe que va hacia acá, abriendo, Garabella, otra vez por el galón Garabella, lo metiendo hacia adentro, le queda Barrios, gira Barrios, Barrios que le van a marcar, Piedra con el balón en el círculo, se entra en el aire, un central tocando, y abriendo para Benigny, Benigny ya en terreno, y lo digo, tocando otra vez para Piedra, Piedra por bajo, lo buscaban, Abune, jugó mal, estaba en sube, con el balón, Cuevas tocando hacia atrás para salir, jugando desde el fondo, Maggi, en la mitad de la cancha de la refrigero, trae el nivel de Julio, altísima queda, con un defensor, la va tocando hacia arriba, se la va alentando, en cabeza, restaba el gol, Maggi, pica el balón, Díaz, sale con suda, sentazo largo, Maggi, Maggi con el balón, el centenario, con cuatro sentadas para la tarde, por abajo para Puerta, de primera, por el círculo de Abiento, ahí te cabe, abuelo para Puerto Maggi, en la mitad de la cancha, hacia atrás para Puerta, Puerta que abre por el círculo, circulando, vamos a ver, no está sentado, empezado afuera, Aguilateral, que corresponde a nueve de Julio, y el uicero, 28 minutos, y está viniendo, y está viniendo, y el uicero, y el uicero, para tocar, y el alivio, y el canto, y el alivio, y el alivio, y la balón, y para Boneto, y el tacho, y la primera, y el perdido, la maniuna, que le va a la pelota, a Boneto, y el saco de Pocado, que es el borde, a San Antonio, goce, y el corazón así, y el emocen, y el ciclo de la Hacka, primera parte, en la altura, 0 a 0, primer encuentro, y el bueno, y la fleira, hace pez en final, Franklin Tampún, Club, y la balón, Christi, y Cabeza, y Machuca, y Jare, y Precis Verde, y Cabeza, porque va a desanimar, por la nighta de Abue, y para Urre, para Urre, y Abue, el rey salta, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame cobrar, boludez! ¡Déjame cobrar, boludez! ¡Si no seas boludez! ¡Y no cobrás igual para el 9 de julio, perotudo! ¡La concha de tu madre! ¡Va a devolverte más chuta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De la encuentra de tu brushing blbi Rodríguez! ¡Vamos con las cartas de la pata! ¡Gracias! Participan spin only Puente para que se ven a Maski Puente! ¡Y bueno funciona a Maski Pa程? ¡Sique Pulente para que se ven a dar la imagen! ¡Gracias! ¡Déjame mientras Lewes! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 José Nubre, varios que van a ir a buscar el cabezazo. Tiene el centro de su palo, de cabeza majera, le va tirando el cabezazo y la va a meter otra vez adentro, del centro barrio, del centro barrio, del centro barrio, va quedando varios que abren para ganar un. ¡Me toca! ¿Cuánto te baila árbitro? Manny se queda con el balón. Manny se queda con el balón. Manny se queda con el balón. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven vindos Haromo ¡Gracias! 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 ¡¡Game zodiac! ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!